Ahora se va a hacer chico ¿Qué les pasa? ¿Por eso que estamos aquí? ¿Qué les pasa? ¡No, maripos! ¡No, maripos! ¡No me cuento, chicos! ¡No me cuento, chicos! ¡No tengo que acompañar la salud de aquí! ¡No, chicos! ¡No me cuento! ¡No! ¡Cállate el pueblo, chicos! ¡Es un presidente de la jefe de Sahú y disputan con el maripos! ¡Venga, su mamá! ¡Cállate el pueblo! ¡Ahora! ¡No me cuento, chicos! ¡No! Ya. Están picados. Capitán, lo voy a volver a hacer Capitán, lo voy a volver a hacer Bueno, sí, sí, sí Vamos a ver Lo voy a volver a hacer, hay que ser Sí, 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 tu madre Conceder a ti 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 Acertado Al parido Conceder a ti Conceder a ti